muy buenas a todos chicos que tal soy diowolf y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno antes de nada os voy a pedir perdón por no estar subiendo vídeos últimamente muy a menudo al canal pero bueno vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar con el canal ahora en verano es la que vengo para subir este vídeo aparte de enseñar las nuevas las novedades que ha traído en overwatch pero bueno vamos a hablar un poquito ahora de lo que yo voy a hacer este año con el canal y bueno va a haber un ritmo bastante bajo de vídeos en el canal prácticamente pues intentaré subir alguno cuando pueda pero no subiré muchos vídeos estáis viendo que ahora últimamente no soy nada aparte no estoy en casa casi o sea no paro por casa estoy todo el día por ahí como son vacaciones estoy pues disfrutando de ellas hace mucho que no disfruta de mis vacaciones y bueno creo que este año me toca y bueno eso es la razón por la que no está habiendo muchos vídeos una de las razones por no está habiendo muchos vídeos en el canal sobre todo de overwatch porque tampoco tengo ahora un juego mucho más así que subir el de wicher la expansión me la estoy acabando ya porque con la viciada que tuvo al overwatch pues de jugar al de wicher pues no fue demasiado pero bueno tampoco he subido vídeos del de wicher la verdad no no ha habido en alguna guía así interesante vaya a aparecer en esta nueva expansión de las armaduras no hace falta buscarlas porque es sólo seguir la la historia y las consigues ahí me ha faltado un poquito chicha aunque las canciones brutal o sea es un 10 de 10 esa expansión es como un juego nuevo es guapísimo cambia de todo o sea hay cambios en todo en la build en todo pero bueno y la segunda razón por la que no estoy subiendo muchos vídeos es porque ahora mismo me estoy pasando de las consolas que yo te ya sabéis que grabar en xbox a me quiero montar un ordenador vale de momento estoy con el portátil con el que yo grababa renderizaba y demás pues estoy con el portátil me compra un monitor un teclado un ratón tengo una mesa grande y el nuevo dado pues lo tengo pensado en comprar en más o menos por noviembre vale que es mi cumpleaños cuando cae entonces me apetece pillar un ordenador dejar que atrás las consolas porque parece un poco abusivo lo que están haciendo ir sacando consolas cada dos por tres y bueno para eso prefiero comprar un pc tener los juegos de siempre tener todos los dispositivos siempre que quieran no hace falta cambiar todo y me montarán un buen pc con un i7 alguna gráfica ya veré cuál me cojo me coge alguna en vida 1060 mil por la probablemente coger a 1060 no tengo todavía decidido y bueno por eso también de momento no estoy subiendo vídeos porque no tengo juegos no tengo planeado comprar ya más juegos en la xbox porque ya que me ha pasado a veces me sería tontilla con mucho los que hay crossboy creo que son forza y gears que eso si los compras en digital en la xbox creo que también los tienes en pc gratis tengo mirar eso bien pero bueno esa es una razón es por la que no está habiendo muchos vídeos vales tiempo en transición entre las vacaciones que no paro por casa y la transición de consolas a veces pues el canal va a estar un poco paradito hasta que tenga el ordenador y pueda grabar porque con el portátil no le puedo exigir que estás jugando cinco o seis horas al día por ejemplo eso es mucho yo no juego tanto la verdad pero imaginaos que estoy jugando cuatro horas al día grabo y luego mientras se edita renderiza el ordenador el portátil del día encendido al final me va a petar y no quiero reventar el portátil así a lo tonto así que pues hasta que no tenga ordenador nuevo como en consola voy a pillar un pc habrá un ritmo bajito vale de vídeos en el canal ya me podéis perdonar pero bueno cuando tengamos el ordenador y estamos en master race pues subiremos muchísimos vídeos traer tengo muchos juegos planeado subir ahora voy a empezar a jugar el will guard 2 en serio no con otra vez que juego un poco así eventualmente voy a jugar en serio quiero subirme un guerrero y negro amante al level 80 y si puedo posible trayendo guías de ese juego algún que otro vos así interesante que haya y me apetezca pues lo grabaré pero bueno de momento poquito vamos a jugar vale vamos a después de verano después de agosto seguirse hubiera algún que otro vídeo más así pero bueno en agosto como ya hay unos días de vacaciones a estas semanitas pues vídeos con mucho seguramente no haya ninguno mucho habrá uno o dos y poco más la gente así que perdí perdón ahora vamos a hablar de las novedades de overwatch como veis saben venido los juegos de verano 2006 de brasil tenemos skins nuevas un modo de juego nuevo lucio vol que vamos a probarlo ahora y alguna juega destacada vale han metido pues esto así de sorpresa yo no me lo esperaba nos habían dado una caja gratis caja de botín pero como yo entré ayer y envié una caja y digo qué raro que yo tengo una caja la abrir sin querer y bueno tienen skins nuevas jugadas destacadas y poses de victoria creo que es lo que han metido y nada vamos a probar el nuevo lucio vol y ya no nos vemos vale hasta ahora chicos ya pasa aquí con la chica ya estamos aquí cuando lucio ya sabéis que es como un rocket league no he jugado solo visto por youtube el juego y nada es como el rocket league pero con lucio vale estamos aquí de porteros y nada es como rocket league tenemos a lucio la habilidad de disparar tenemos el puño y la vida secundaria que la del disparo este vale si vamos por aquí si pillamos esto pues ya veis que saltamos mucho tenemos la e para correr más uy ahora es que está bastante divertido no jugado vale así podemos pillar una y hacer algo interesante ahí estábamos uy a ver si nos la pasa aquí el porterito joder amigo a portero de palo que tenemos a no jodas a portero la verdad es que yo no he jugado nada a esto la primera vez que entro y la verdad es que parece muy divertido es como darle un aire fresco a la vergüenza de estamos echando unas partiditas y para cambiar y desestresarnos un poco estamos un partidito aquí de lucio boli es como el rocket league la verdad así podemos llegar y el portero que hace tenemos un portero que es malísimo así llegamos donde está a ver qué portero tenemos gente estáis viendo qué paquete así que se vaya vaya equipo que tenemos también soy muy malo porque hace mucho que no juego al overwash porque esta semana me compra un monitor para no tener que estar cuánto rato en la pantalla del portal y me está quedando un poco ciego ya y como no hasta el viernes hasta hoy no me ha llegado el teclado hoy es viernes no sé si subiría esto hoy o mañana pues la verdad es que he estado sin nada a ver si yo que 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 meto si subimos por aquí creo que daba más velocidad está el valor ahí está el balón dale coño si podemos llegar si podemos llegar no vamos tiramos así por debajo ahora ahora vale echamos una asistencia algo la verdad es que no juego nunca este estilo de juegos es que es complicado se me da muy mal estoy acostumbrando al teclado este mira la ulti ahí está que metemos gol la ulti la ulti nos la han quitado la ulti lo que hace en vez de dar vida lo que da es atraer el balón hacia nosotros como el ha hecho el lo habéis visto atraer el balón hacia nosotros y habéis visto que lo he intentado yo hacer pero estaban dos justo 10 lo ha hecho y mira vaya jugadita eh ha sido golaza ha sido golaza cabrón 3 me ha quedado chido de portero porque lo que tenemos es un poco malo van fuera de aquí hombre va pues yo soy peor todavía jajaja 0-4 pero que panda de paquetes somos va gente no he jugado en la puta vida un juego de este estilo la verdad es que me estoy acostumbrado al teclado nunca he jugado con teclado vale y con el del portátil era diferente y este que es así es un Sades K8 creo que es es así un poco chino es es como una imitación de un teclado mecánico la verdad está muy bien pero a ver lo que falta si el nuestro portero que pasa macho osea 0-5 nos están dando una paliza que flipas míralo que cojones tío madre mía que panda de paquetes que panda de paquetes la cuestión es vale no tires eso a ver que metemos que metemos uy vamos venga dale el poder del sonido ahí está eso es eso es venga buena 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 renewal renewal ha sido buena ha sido buena esa ha sido buena jugadita eh la verdad es que ellos también han hecho lo que han querido nosotros nos podemos quedar aquí ahora de porteros ¿vale? 1 1 1 vamos ¿dónde está la pelota? a ver tal que estoy yo aquí de portero hombre rinoari solo quedan 30 segundos no 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 me vais a meter eh estoy el portero mientras estoy yo joder macho mi equipo la he desviado le iba a dar yo iba el tonto de él la desvía ¿sabes? mira 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 no se que ha hecho ahí la ha dado el y yo no podía hacer nada la madre lo parió eh 1 o 6 gente está bronzoso la gente ya ha jugado mucho hay que la expansión la sacaron antes de ayer puede ser meterlo meterlo eso es malo vale 2-6 ha estado bien ahí eh ha estado bien se han metido en propio en el segundo vaya tela 3-2-1 quedan 10 segundos subido en el segundo poma chilena me ha mandado loco va mierda eh vamos a echar otro porque este ha sido vergonzoso hay puntos o algo Jogada destacada. Qué cachondeo el maldito juego este, chaval. Blizzard son muy buenos a hacer este estilo de cosas y la verdad es que está muy bien. Está muy bien, encima nos dan experiencia. Sería guapo que como en el gesto en las peleas de taberna, pues cada vez que ganemos, todas las semanas como hay una nueva, cada vez que ganemos tenéis en una cajita como en el gesto en un sobre. Pero no sé por qué Blizzard no lo hace, entonces las trifulcas semanales en Overwatch no dan... No hay muchas ganas de jugarlas y bueno. Ya habéis visto el nuevo modo, no quiero que el vídeo sea muy largo porque no tengo mucho tiempo a quitarlo. Y vamos a ver ahora las nuevas skins que hay, ¿vale? Hay una que me encanta, es que está guapísima. Vamos a empezar primero la deriva. Creo que Ana no tenía, si Ana tenía... ¿Tenía pose Victoria? No, no tenía. ¿Tenía algún graffiti? ¿También algún graffiti nuevo y demás? ¿Bastión tenía...? No. Vale. Bueno, el gesto sí tenía. Hay algún gesto también, ¿vale? Para que veáis. Si frases... Este es el gesto nuevo de Bastión. Esto es la risa, ¿vale, gente? Esta risa. Y bueno, vamos a ver las skins. Vamos a ver las skins porque es lo que más importa. Y bueno, la deriva es esta, ¿vale? Que es así el rollo de equipo de fútbol. El traje está guapísimo, así de estilo de Corea. Del sur, del norte, no. De Corea al norte no me hacen respeto. Es broma, gente. Y bueno, la verdad es que está bastante, bastante chula. Está muy guapa. Vamos a hacer la de Genji, que es mi favorita. Esta la quiero sí o sí. No sé cómo la voy a conseguir, pero la quiero sí o sí. O sea, no hay otra. Es la de Nyon. Esta, o sea, mira, gente guapa. Así, rollo Japón. El traje a lo Japón. Aquí está la banderita de Japón. Y buf. Es brutal esta, skin es brutal, gente. Mira qué guapa, tío. Con esto rojo, buf. Está guapísima. Lo malo es que no se puede, si como veis, no se pueden comprar con monedas. Los cabrones no la han puesto con monedas. La han puesto para que te gastes la pasta en cajas. O juegues, juegues y juegues. Jugando y por cada caja que tienen, pues si tienes suerte de esa clan. Pero bueno, eso no me ha gustado. Pero es lo que hay, gente. Luego está la de Lucio. Lucio tiene dos. Que son las de, esto es, delantero. Que es así, a lo rollo, jugador de fútbol. Que no está mal, de hockey. Y esta que es, está guapísima. Esta la, vale. Aquí, la de Neymar du Brasil. Con el número 10. Lucio está muy guapa, gente. A mí es la que más me gusta, Lucio. Las demás. Estas, yo no entiendo estas de Lucio. Tenemos zaguero. La verdad es que esta está guapísima. Está muy chula. Esta de Lucio está muy, muy chula. Luego está MacGree. Que tiene también una. Que está bastante chula. La estadounidense. La verdad es que a mí esta me gusta de MacGree. Pues probablemente igual es la que más me guste. Suya. Con la de Asia Americana y demás. Con esto rojo. Que parece una serpiente. No sé lo que es esto. Está muy guapa. Dando estas. La de Taur. Esta es muy guapa también, vale. Está muy, muy guapa. La de Turan. Esta es también la que más me gusta. La de Turan no sé por qué. Luego las de las otras dos. De Hombre y Misterioso. Pues te hicieron. Me parecen bastante feas. Bueno, la verdad es que esta está bastante bien alguna. Es que Mercy tiene otra. Bueno, esperad. Vamos a verla para que veáis la posavitoria de Mei. Que como os he dicho tiene una. Que es la medalla con una medalla. Farah también tiene. Mercy tiene el aspecto que está bastante chulo también. Solo cambia el color en rojo. Pero es un rojo guapísimo así como metalizado. A mí me encanta esta. Me encanta de Mercy. Está guapísima. ¿Y qué más? Farah tiene la pose de victoria. Esta de medalla. Que bueno, es una tontería y bueno. ¿Cuál más skins tenemos? ¿Cuál es más tenemos? La de Top John. Que tiene una. Que es un cachondeo. He sacado del Ikea el tío. Mira. Top John del Ikea. El montador oficial de Ikea. Está hecho. Mira qué guapo el chaval. Está guapísima, gente. Me jodáis con la de esta, la sueca. A mí me encanta. Parece súper original. Y Tracer pues tiene dos. Que está la atleta. Así rollo pues correrla de 100 metros. Está bastante guapa. Que tiene aquí como el cuenta kilómetros. Y esta que es la más guapa que tiene Tracer. No me gustan la verdad. Están guapas. Si no tendrían esta maldita capa. ¿Por qué tiene capa? No entiendo por qué tiene capa un velocista. ¿Vale? No lo entiendo. Pero bueno. La verdad es que esta está chula. Si le quitásemos la capa esta. Encima se le da la mochila. Estaría mucho mejor. Pero bueno. Y esta creo que no tenía posibilidad. Ni jugada de estacada. Si jugada de estacada sí tenía. La de Ballista. Que es un poco una mierda. Bueno, nos vamos a engañar. Es una caquita. Y Widowmaker también tenía una. ¿No? Sí, la de tricolor. Que es así a la bandera de Francia. Está bastante bien. Y poco más, gente. No hay mucho más donde rascar. Y a Zarya. ¿Vale? La de Zarya que... Esperad. Vamos a enseñar primero la de Winston. La posee victoria de Winston. Con la medalla. Está guapísima. Esta está guapísima. El monito ahí besando la medallita. Puto Winston. Es un cachondo. Y aspectos de Zarya tiene dos. ¿Vale? La de campeona. Que esta está la más chula. Que tiene. Que bueno. Zarya. Imaginaos que tienes como novia a Zarya. Os mete así un tortazo. Como os metéis con ella. Os hunde en el suelo. Y la alterofilia. Que esta no me gusta nada. Es muy... No sé. Es muy mierda. Y nada más. No hay mucho más. Tenía tal. Lo único que tenía. Es la pose victoria. Esta de medalla. Esta está bastante chula. Con buenas medallas. Y poco más. Estas son más o menos. Todas las novedades que ha traído. La nueva. La pequeña expansión de Overwatch. De los juegos de verano. Así. De temática. Con skins. Exclusivas de temporada. Han dicho que van a sacar más. Skin de estas. De temáticas. De pues durante el año. Así que esperemos a ver que salen. Navidad seguro que salen alguna de Papá Noel y demás. Con el Reinhard. Imaginemos a Reinhard vestido de Papá Noel. Luego rojo. Sería un cachondeo. Y nada chicos. Pediros perdón por lo que está pasando últimamente el canal con los vídeos. De poco movimiento. Pero bueno. Es lo que hay. O sea. No puedo hacer más. Con el portátil es. Lo máximo que puedo hacer. No quiero cascar. Petándolo a grabar. Y a jugar. Y a renderizar. Porque me voy a cascar al final el portátil. Y nada. Espero poder tener pronto ordenado. Si lo puedo tener antes de noviembre. Genial. Si no pues. Hasta noviembre. Pues. Tendré que joderme. Y seguir con el portátil jugando. Y nada. Ya sabéis que en agosto. Poquitos vídeos voy a subir. Y en septiembre. Le daremos más cañita al canal. ¿Vale? Un chau a lo a todos chicos. Y que paséis buenas vacaciones. Agur.